Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, hemos estado en la semana del Tokyo Game Show y bueno, han llegado noticias nuevas de los Laika Dragon, los Yakuza como los conocemos, que por fin, bueno, pues está acercando la fecha de ese Jumben Eres It Name y con nuevas noticias, porque el juego sabemos que sale en noviembre, pero también ahora conocemos que va a estar lanzado en el Game Pass, por lo tanto si eres usuario de Xbox y tienes Game Pass, pues podrás disfrutarlo de este juego de lanzamiento. Otra de las noticias es que también Laika Dragon Isshin, un juego que salió en febrero, que estamos disfrutando en el canal, que tenéis muchos gameplays de él, pues también llegará a Game Pass, no os ha dicho la fecha, pero también lo tendremos en Game Pass. Pues es una muy buena noticia, porque recordar que, bueno, pues nos tendrá otro Laika Dragon en el año que viene, y eso es también lo que vamos a hacer referencia en este vídeo, vamos a analizar ese trailer, más o menos un poquito, de cómo está ese trailer, ese nuevo Laika Dragon de Infinite Wealth, que se lanzará finalmente el 26 de enero de 2024. Es decir, tenemos un juego de Laika Dragon en noviembre, y tenemos un juego de Laika Dragon en enero. Nos da el tiempo justo para completar uno y continuar el otro, porque recordad, como me mencioné en otro vídeo, que este juego, el de noviembre, tiene parte de historia de la continuación. Por lo tanto, es muy importante, bueno, supongo que no será tan importante, pero vamos, si eres seguidor de Laika Dragon, tendrás que completar uno, para poder entender un poco más la otra parte. Y así que atentos al lanzamiento de estos títulos, y a ponerse pilas una vez salga, para tener Infinite Wealth el día de lanzamiento, y poder continuar la historia de Ichiban, Kasuga Ichiban. Eso es lo que vamos a analizar a continuación, vamos a analizar ese último trailer que ha salido, no lo he visto, es un trailer bastante. Bastante, bastante distenso, así que vamos a ver. Iremos a Kasuga Ichiban. El héroe Yokohama. El héroe Yokohama. Aloha. Vamos a ver a todos otra vez. ¿Cómo? ¿Debe ese caso, eh? ¿Debe ese caso? ¿Akane-san, la madre de Uchi-ban? Recuerda que me ayuda a su señor. ¿Debe ese punto tardan los problemas en acercarse a Uchi-ban? ¿Debe ese punto tardan los problemas en acercarse a Uchi-ban? ¿Debe ese punto tardan los problemas en acercarse a Uchi-ban? ¿Debe ese punto tardan los problemas en acercarse a Uchi-ban? Ahí está el otro ¿Qué es eso? Que mal rollo, ¿no? No hay nada que escribir en el cardíaco. No hay nada que escribir en el cardíaco. No hay nada que escribir en el cardíaco. ¿Y los compi no vienen? Ahí están, hostia. Vamos a ir a la búsqueda. No hay nada que escribir en el cardíaco. No hay nada que escribir en el cardíaco. Bueno, Ikea no se ha puesto un... No hay nada que escribir en el cardíaco. Muy bien, Ikea, muy bien. No hay nada que escribir en el cardíaco. No hay nada que escribir en el cardíaco. Me está listo en el cardíaco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es el cardíaco. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? 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 El local, el Sorvai ¡Ah! Me parece tremendo, ¿no? Demasiado largo, ¿no? Pinta largo, pinta guapo, guapo Y muchas ganas de volver a jugar con Kasue y Adachi y Nanba y demás Para poder disfrutar de nuevo del Japón Que nos muestran de esa historia loca de Kasue y Chiban Que siempre tiene toques de humor Y bueno, a pelear, a pelear bastante Muchas gracias por pasaros por este vídeo Por esta reacción al tráiler de Like a Dragon, Infinite Wild Y cualquier cosa más que hay, gente Si os ha gustado este vídeo, si queréis darle like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!